El acoso contra disidentes en Nicaragua es inaceptable y es muy triste constatar cómo aquellos que se dicen herederos de una revolución que en 1979 generó tantas esperanzas en América Latina, en Europa, en el mundo entero, hoy encarnan exactamente lo contrario de lo que aquella revolución simbolizó. La Unión Europea tiene que exigir al gobierno nicaragüense que libere a los candidatos a las elecciones presidenciales, a los numerosos activistas y periodistas que han sido detenidos desde el pasado mes de junio, que posibiliten el derecho de manifestación y que garantice unas elecciones verdaderamente libres en noviembre. En caso que Daniel Ortega se niegue, efectivamente, el Consejo debe prolongar las sanciones contra él y contra otros altos cargos del gobierno de Nicaragua. Sin embargo, cuando la Unión exige todo esto a Ortega, él responde, cito, ¿acaso nosotros les hemos pedido a los europeos que pongan en libertad los presos políticos que tienen en Europa? No se nos ocurra a nosotros ir a pedir que les pongan en libertad, porque son situaciones internas de ellos y lo dice en referencia a los líderes independentistas catalanes represaliados por el Estado español. Rusia, Turquía, Nicaragua. Nuevamente, señor Borrell, el silencio de la Unión Europea ante las violaciones de los derechos humanos en Cataluña es utilizada por regímenes autoritarios para negar la legitimidad a la Unión Europea en su defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Sigan el ejemplo del Consejo Europeo, por favor. El silencio de la Unión ante lo que pasa en Cataluña nos sale muy caro. Pero déjame también que les diga que me produce una inmensa repugnancia intelectual cuando oigo que se compara la situación de Nicaragua con la situación en España. No es aceptable. Un mínimo de decencia intelectual, por favor. Un mínimo de decencia intelectual. Nadie puede seriamente comparar la situación de Nicaragua con la situación en España. No es aceptable. Un mínimo de decencia intelectual, por favor. Un mínimo de decencia intelectual, por favor. Un mínimo de decencia intelectual.